Hey que tal a todos nuestros camaradas antes de iniciar este video quiero recordarles que debido a la gran carga de trabajo que tenemos actualmente para nosotros nos es muy difícil leer y contestar los comentarios de los videos te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros directamente a través de una llamada al número 619-454-2902 sin más por el momento continuemos con el video. Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saludos al junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Uniden PC-88 Elite Este radio se lo preparamos para nuestro compa Rubén Soloro y va a andar haciendo ruido por la parte de Riverdale, California A este radio como pueden ver le hicimos las siguientes modificaciones, originalmente este radio tiene iluminación en color verde cambiamos la iluminación y ahora tenemos el medidor en color rojo, el selector de canales en color rojo y de igual manera los anillos de iluminación LED que tiene alrededor de los botones aquí en el frente también los cambiamos a iluminación color rojo de igual manera instalamos perillas cromadas en la parte de enfrente del radio podemos observarlas en la parte de abajo tenemos instalada una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica en color rojo ahí la podemos ver vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radio y esta es la música de fondo número 1 la música de fondo número 2 música de fondo número 3 música de fondo número 4 estas son las 4 músicas de fondo ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada este es el llamador de entrada número 1 cállate, 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 cállate que me necesito el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 llamador de entrada número 4 el llamador número 5 y este es el sexto y último llamador de entrada esos son los 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo que tenemos en este Uniden PC-88 Elite si tú tienes un radio como este y quieres que lo pongamos igual puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 yo soy el Junior de Mr. XCV Shop y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!